hey loquillos que tal me disculpo por no haber hecho este vídeo antes más rápido pero bueno aquí está estos son los ganadores del concurso aquí pueden verlos ustedes entran al enlace van a aparecer así ya pues ya ha terminado los ganadores son oscar crespo alexis gutiérrez denison troya michael eduardo josé ariel martín string xd josé antonio molla y bueno estos son los siete ganadores y como les dije fue ahí iban a ver dos que ganan 2.500 de oro y ya lo he hecho ya he hecho el sorteo de ello de quienes de estos siete ganan los de 2.500 de oro con una página que dije aleatoriamente una persona así que bueno el primero que ganó fue oscar crespo después lo borró y vuelvo a usar la herramienta esta y el segundo que ganó fue denison troya ok así que felicitaciones a todos y bueno lo dejo con este partidita aquí rando jugando solo en donde me tocaron un equipo new y me tocó contra un clan bastante pro el sf steel force creo que llama y nada lo tengo con esta partida para rellenar el vídeo no bye y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!